¡SORYUKEN! Luis y Tania. Los dos son más grandes que él y no tienen nada que ver con YouTube. De hecho, ninguno es muy activo en redes sociales, especialmente Huicho. A él lo hemos visto solo una vez en el Instagram de Beto y creemos que casi no se frecuentan. Quizá porque no vive en México o algo así. En cambio, Tania ha aparecido varias veces en los videos de Beto y constantemente se escriben mensajes por Twitter. Así que nos parece que son mucho más unidos. La siguiente posición es para los dos hermanos menores de Luisito Rey, Oscar y Eric. Han colaborado en el canal de Luisito en algunas ocasiones y ahí comprobamos que el carisma les viene de familia. Luis es el mayor de los tres, luego sigue Oscar que trabaja con él detrás de las cámaras. Y el más pequeño es Eric, que según nuestros cálculos tiene 17 años. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Todos se parecen mucho, tanto en el sentido del humor como en la cara. En el sexto lugar tenemos a los miles de millones de hermanos de Nat Campos. Bueno, no son millones, son siete nada más, pero de cualquier manera son bastantes, ¿no? A Pablo seguro lo ubicas, pero ¿sabes quiénes son los otros? De parte de su papá se encuentran Sasha, Gloria, Aura, Elías y Lara. Y de parte de su mamá están Consuelo y Patricio. A la mayoría los has visto en alguno de los videos de Nat porque los quiere mucho y no se cansa de presumirlos. El sitio número 5 le pertenece a las hermanas y hermano de Chumel Torres. De ellos no podemos decirte casi nada porque sus vidas son súper privadas. Pero lo que sí nos consta es que Chumi Bebé las cuida muchísimo desde que su mamá falleció. A su hermano Emilio lo ubicas mucho más porque trabaja con Chumel en la agencia Máquina 501, donde es productor musical y cómplice de muchas de sus locuras. Además tiene su propio canal de YouTube, pero ahí no bloguea. Sube sus composiciones musicales. El cuarto lugar de este ranking le pertenece al presidente de los Carolistas. Te hablamos de Mauricio, el hermano mayor de Carol Sevilla. Tienen una relación súper bonita, aunque Mau es bastante celoso, ¿eh? Así que si te gusta Carol tendrás que pedirle permiso para poder salir con ella. Lo más cool de estos hermanos es que no importa que él viva en México y ella en Argentina. Se hablan todos los días para no perderse la pista. Todos quisiéramos un hermano así, ¿verdad? La posición número 3 le pertenece a Eloy, el guapo hermano de Carla y Paola Celis. Estamos seguros de que si se hiciera youtuber le iría bastante bien, pero él se ha negado a seguir los pasos de sus hermanas porque le gusta mantener un bajo perfil. Es por ello que rara vez ha aparecido en algún video de ellas y todas sus redes sociales son privadas. Además, en estos momentos se encuentra estudiando una maestría en Inglaterra, así que todo su tiempo se lo dedica a la escuela. En el segundo lugar de la lista se encuentra Fer, el hermano mayor de Juanpa Zurita. A Pau y Andy ya los conocemos súper bien, pero al más grande de la familia no tanto. Fer Zurita aparece de repente en algunas fotos y videos familiares, pero donde realmente pudimos conocerlo fue en el tag del hermano que hizo con Juanpa. Ahí descubrimos que es súper simpático y también muy extremo. Le lleva 8 años a su hermanito Juan Pablo, así que además debe ser bastante protector. La posición número 1 es para los misteriosos hermanos de Just Top y de Brian Show. Decimos misteriosos porque no los conocemos mucho que digamos, pero lo que sí sabemos es que son bastantes. En total suman 7. Al que más ubicamos es a Jack porque ha salido en el canal de Just algunas veces y también a Ginny porque de niña era muy famosa. De los demás sabemos muy poquito, solo que el que se acaba de casar en Miami se llama Henry y que también tienen otra hermana llamada Ana. Los tres restantes son un enigma total. ¿Tú los ubicas? ¿Realmente eres hermano de Joss y Ryan? Sí Fernanda, sí soy hermano de Joss y de Ryan. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios cuál de estos hermanos secretos de los youtubers fue tu favorito. Si conoces algún otro que nos haya faltado, no dudes en decirnos aquí abajo en los comentarios para hablar de él o ella en otra ocasión. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elio Channel para conocer cada uno de nuestros 52 Rankings. Con este van 10. Como mis hermanos secretos.